El productor musical Casey Porter, quien ha obtenido tres premios Grammy y ha llevado a artistas como Ricky Martin y Carlos Santana a conseguir estos galardones, visitó a jóvenes mexicanos para compartir sus experiencias. Frente a los alumnos de Ingeniería en Producción Musical Digital del TEC de Monterrey, el guatemalteco calificó a esta industria como un terreno difícil, pero siempre con espacios y posibilidades para la gente preparada y compasión. Lo que les he dicho mucho a los alumnos que es que traten de conectarse para que al irse subiendo la escalera profesional tengan esas amistades musicales, ese apoyo musical de sus amigos, de las otras posibilidades musicales y como conjunto. El también músico y compositor dijo que la evolución digital permite a cualquiera hacer grabaciones sin necesidad de un estudio, mientras que a las personas cambiar los discos por descargas gratuitas en internet, situación que ha afectado a los productores. Tienes que hacer las cosas por ti mismo ya en vez de ser solo productor y yo no puedo a veces contratar a un ingeniero si el presupuesto es demasiado bajo o decirle al ingeniero mira hagámoslo por el amor al arte, te puedo dar dos mil dólares en vez de darte 20 mil dólares, pero esos son los tiempos en que estamos ahora. Es así como invitó a los estudiantes a diversificar sus potenciales, a no dejar la preparación, a trabajar en conjunto y a relacionarse con las personas de la industria que puedan catapultar su carrera. Con información de Vanessa Dávalos e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.